En Rivera, a lo que es el fútbol del interior, con la licencia C dirigís B y fútbol. Y con la licencia B dirigís de lo que es juveniles a primera división. Y te lo permite Goffi dirigir la selección mayor con la licencia B. Así que no es nada locado, nada... Hoy, entrenadores con licencia B, acá en Rivera hay más de 50. Hay más de 50, así que creo que para los equipos que tenemos en Rivera, sobran entrenadores. Creo que las instituciones van a tener que apuntar, de hecho hay un registro de entrenadores en la liga, la cual nosotros le proporcionamos a la liga, donde las instituciones pueden ir y preguntar, bueno, a ver, ¿quiénes son los entrenadores habilitados? Bueno, y de esos entrenadores, tratar de escoger al mejor para la institución. ¿Los clubes se niegan a eso? ¿Se hace difícil? Sí, no hemos tenido ninguna charla personal con los clubes. La liga nos ha apoyado, la liga siempre nos ha dejado en claro que es la idea, porque creo que prestigia al fútbol de Rivera y al fútbol de todo el país. No le he hablado con ningún presidente, supongo que no debería ser así, porque me parece que es mejor que el club pueda contar con una persona capacitada, preparada, que estudió. A mí me parece que eso le da prestigio a la institución. Supongo que no se van a oponer a algo que se pueden oponer hoy, después cuando salga la ley. Digo, esto es un aviso también, ¿no? En cualquier momento va a salir un comunicado de OFI, porque ya se habló de avisarle a las ligas, que le avisen a las instituciones, que tienen que ir preparándose, porque en el momento que salga la ley que va a salir este año, ya no hay más de oponerse, porque si vas a participar de un campeonato, por más que sea a nivel local, si no tenés una persona habilitada, no podés participar. De lo contrario, vas a perder los puntos o las penas que se dispongan. Y después, también ha pasado a nivel de selecciones, se están buscando los mecanismos para que ningún entrenador que tenga título, preste su título para que dirija a otro que no lo tenga. ¿Qué va a pasar ahí? En el momento que eso se sepa y salga a luz, el entrenador que prestó su título va a ser penalizado y seguramente hasta con la pérdida de ese título. ¿Qué va a pasar ahí?